¿Qué ocurre? ¿Cuánta gente crees que queda viva? En todo el mundo, no mucha. Ten un regalo. ¡Tiene burbujas! No sobreviviremos otro invierno aquí. Tenemos que seguir moviéndonos hacia el sur, hacia la costa. El chico parece ambriento. ¿Por qué no subís al camión? Si vuelves a mirarlo, te pego un tiro en la cabeza. Me parece que no has matado a nadie en tu vida. Al final nos atraparán. Al final nos atraparán y nos matarán. Todo depende de si llegamos a la costa. Te dije que haría lo que hiciera falta. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Mataré a cualquiera que te toque porque ese es mi trabajo. Así solía ser cuando veíamos el sol. ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a morir? No abandonaremos. Sobreviviremos a esto. ¡Suscríbete al canal!